Música Hola que tal, buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este jueves. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, mejor conocida como Canaco, en León, Elizabeth Vargas Martín del Campo, advirtió que es necesario frenar los contagios de COVID-19, así como un esquema de apoyos a la inversión y productividad para remontar la crisis económica derivada de la pandemia. Al momento, la liderazgo empresarial indicó que los reportes por cierre de empresas en Guanajuato oscilan entre el 7%, a diferencia del 21% a nivel nacional. Esto gracias a los apoyos y estímulos financieros implementados por el gobierno del estado. Por lo anterior, expresó que será necesario que el gobierno federal refuerce las medidas de recuperación económica mediante estímulos directos a la inversión y el empleo. El panorama económico del sector hotelero local sigue siendo de incertidumbre. La ocupación del 2020 se vio reducida al 13%, lo que representa una caída del 35% a comparación del año anterior. Así lo expresó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Juan Pablo Rocha, quien expresó que la crisis económica derivó en la reducción del 30% en las fuentes de empleo. Muestra de ello son los 8 hoteles sin operación en León. En lo que va de la pandemia por COVID-19, en Guanajuato han sido atracadas por lo menos 482 escuelas. Este es el registro que se dio a conocer a través de la Secretaría General de la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin duda, se trata de un aumento importante en el número de robos a instituciones educativas. Por ello, la lideresa sindical indicó que el personal de apoyo, maestros y directores se vieron obligados a realizar guardias para evitar las acciones delincuenciales. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.